En teoría se dice que la música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo y el silencio, pero para los que les gusta y aman esa profesión es mucho más. Ejemplo de esto es el Cuerpo de Música de la Policía Nacional. La música en sí, para nosotros los músicos, es la esencia, es el alma de uno, porque con eso creo que nacimos para ella, nacimos para eso, para hacer música y es el motor que nos impulsa a diario. En mayo del 2011 la institución policial incorporó dentro de sus filas al Cuerpo de Música, convirtiéndose en una pieza más del engranaje policial. Ellos hacen presencia en las diferentes actividades donde se les convoca, poniendo un toque especial en cada momento. Fue una oportunidad que nosotros apreciamos y la jefatura en su momento dio los primeros pasos para irlos incorporando a la vida institucional. En un inicio ellos participaron como voluntarios, podríamos decir que es una expresión comunitaria, que se incorpora, digamos, al sistema, a la vida institucional. Para mí la música es muy importante porque ya que la he aprendido desde muy pequeño, ha sido parte de mi vida. Entonces ha sido muy, muy, muy importante para mí porque han sido facetas en las que he pasado, logré mediante la música coronar otra carrera profesional. La mejor experiencia que he tenido es el traspaso de mando de la primera comisionada. Es algo muy especial para mí, únicamente en mi vida lo he vivido. El Cuerpo de Música se enfoca particularmente a la vida institucional. Sin embargo, debido a la calidad del Cuerpo de Música, de los músicos, de su ejecutoria, también han sido solicitados por otros sectores de la comunidad y participa muy frecuentemente en algunas actividades religiosas con la Iglesia Católica. Al mejor ritmo de los instrumentos que ejecutan como trompetas, trombones, barítonos, bajo, clarinete, saxofón, percusión y corno, ofrecen una amplia variedad en su repertorio musical. Me considero un músico más acá, aunque ya sea su jefe, pero cuando estamos en cuestiones de un relax como ese, pues de aquí todos fregamos, todos estamos, pero ya en la parte de trabajo. Sí, yo soy muy serio, me gustan las cosas, que se hagan bien. Un grupo de músicos muy profesionales, muy disciplinados, con un gran sentido de disciplina y de amor a la música. Durante la semana, estos 29 oficiales ensayan continuamente para dar siempre lo mejor, contagiando y amenizando con sus melodías a la institución policial. Hoy porque el PK de suelo, el serro que ha sido. ¡M